¡No, no, no! ¡Papá, corre, ven! Pero bueno, hijo, ¿qué son esos gritos de verdad? Todo el día gritando, ¿eh? Acaban de anunciar que ha muerto un futbolista de tu infancia. ¿De mi infancia? ¡Cristiano Ronaldo! ¿El bicho? Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer